Lo que hemos dicho. Aristócratas, nueve. Ministros, atención, tres. Mira, para estar los nuevos. Y oficiales, dos. Perfecto. Y luego existe, sí que es verdad lo que apuntabas tú, un texto en el siglo XVI, que es anónimo, que son unos consejos que da un padre a sus hijos para consejos de cómo introducir a una nueva concubina... En sociedad. En sociedad. ¿Y cómo era el rey? Entre sus demás concubinas. Pues era, por ejemplo, hay siempre que satisfacer a la mujer. Siempre. Sí, hombre. Porque están llamadas a vivir recluidas y además en la monotonía, por lo tanto, no vayamos a crear follón, rebelión. Dicen que a la china hay que tenerla contenta. Efectivamente. Correcto. Dos. Mi teoría va cogiendo fuerza. Sigue. Dos. Hay que satisfacerla, pero las demás pueden inspeccionar a esta nueva concubina y pueden estar, es más, tienen que estar presentes durante la desfloración. Eso ya lo veo yo de puerco. O sea, el resto mirando y tú desflorando. Eso no está bonito. Formaba parte de la cultura. Era algo absolutamente normal. Y tú, Valerín, te he escuchado antes decir que podían, tenías que convencer al resto de que merecía a esta chica hacer concubina. Exacto, pero es que aquí no hay nada novedoso, porque claro, las demás podían decir, tenían que decir, ¿qué tiene ella que no tengamos nosotras? Yo lo he oído un montón de veces. O sea, que eso se alimentaron las chinas, pero yo te confirmo ya desde aquí, desde la semana más larga, confirmamos que las chinas conquistaron a Andalucía en su momento. ¿Qué tiene en ella que no tengamos yo? Era la pregunta que las chinas podían. Por la diferencia que si no le contestaban, si no convencían al resto, no te dejaban tener a esa concubina. No, no, es que por muy soberano que fuera, las mujeres mandaban en este sentido. Si no convencía la respuesta, fuera la concubina. Valerí, me gustaría que a todo el mundo le quedara claro cuál es, porque esto me gusta a mí mucho, cuál es el canon de belleza chino clásico. ¿De verdad lo quieres saber? Sí, quiero saberlo. Bueno, es que es un criterio de belleza que un famoso señor Lu, que se decía inmortal porque hacía el amor diez veces sin eyacular... Era más que nada mentiroso, más que inmortal, ¿eh? Hacía diez veces el amor sin eyacular. Ya le han sacado de dentro lo que son ya quesos de bola. Jóvenes. Después se dedicó a lo que es al comercio de galletas. Mujeres, jóvenes, entre 25 y 30 años. Un balochino también, ¿eh? Que tenemos una imagen aquí, que la pupila se distinguiera muy bien del blanco del ojo. O sea, que no fumara. Que tuviera... En Sevilla no le vale a los chinos. Que tuviera el pelo sedoso. Lo ves, por eso lo digo. Que no tuviera vello en el pubis. Y si lo tuviera, que fuera muy lacio. Y que además podía el señor... A ver, a ver un momento. Claro, que ella se hiciera hasta en el ya me entiendes su alisado japonés. No, exacto. Bueno, aquí son chinos, pero su alisado. Y además tenía que crecer el pelo por un lado. Porque si no, se decía que había riesgo de hacer daño al hombre. O sea, que a los chinos les gusta que las chinas lo tengan lacio. Como si fuera lo que hay en las tabernas para que no se los los mosquitos. Sí, pero creciendo hacia una dirección. Así como el flequillo mío, ¿no? Exacto. Porque, claro, tú me entiendes. Sí, sí, para que lo estoy viendo. Me estoy poniendo hasta malo. Y las que no correspondían al criterio de belleza, pues eran mujeres muy masculinas. Tipo, con la nuez prominente. Luego, el cuerpo frío. Mujeres con el clítoris muy grande. Pero más que el tuyo, no. ¿Por qué me... No más que el de uno, que tú me has dicho a mí. De verdad, señora, tenemos datos aquí. Que tú me dices que los clítoris pueden llegar a medir hasta 12 centímetros. No, 12 centímetros... Que eso ya lo veo yo, una baja de marisco, ya. No, 12 centímetros... Para adentro. Para adentro. Pero hay clítoris así. Sí. Que son... Que, claro. A ver si se va a llamar Ramón él. A ver si los chinos lo que no quieren son excusas, ¿eh? ¿Por qué me has dicho como el tuyo? No, el tuyo mío, de él. Es que ya no te entiendo. Lo sé y se te nota. Pero si me están diciendo que soy cada vez más andaluza. Sí, el acento lo tiene tu danduja. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perdón. Es que yo la virgen de la cabeza y todo. Ay, perdona, es que yo soy francesa. En Sevilla y yo somos muy devotos de la virgen de la cabeza, ¿verdad? Por razones obvias. Señores, quiero que sepan que no sé cuál será el criterio de belleza chino, pero en España las mujeres nos gustan como esta. Por favor, doña Cayetana, despida el programa con nosotros. Señores, nosotros, y esto quiero que se me escuche, nos vemos la semana que viene con Víctor Caneiro. Víctor Caneiro, que tendrá, por supuesto, a su padre aquí, tendrá en Sevilla, en el que bailaremos el miércoles 10 y cuarto. Víctor Caneiro aquí en la semana más larga. Doña Cayetana, Víctor Caneiro.